Con el propósito de prepararlos para el regreso a las labores y reiniciar la normalidad de atención en las oficinas de la sede principal, la Empresa de Servicios Públicos de Valladupar S.A.E.S.P. promovió la realización de pruebas para COVID-19 a un gran número de funcionarios. Para estas pruebas, la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, por orden del gerente Rafael Nicolás Maestre Ternera, gestionó ante las diferentes EPS para que realizaran dichos laboratorios en las instalaciones de la empresa. Fue así como respondieron la nueva EPS, de la cual se hicieron 22 pruebas y Salud Total, que realizó 40. De igual forma, se hizo una desinfección meticulosa en todas las instalaciones físicas de la empresa, en la sede administrativa, en la planta de tratamiento de agua potable, PETAP, y en la planta de tratamiento de aguas residuales, PETAR. Hasta el momento, solo ha estado abierta la sala de atención al usuario para solucionar las inquietudes de la comunidad, cumpliendo todos los protocolos de seguridad. Recordamos conectarse con la empresa a través de la página www.endupar.gov.co para hacer los pagos a través del botón PSE, a través del correo pqr.endupar.gov.co o al chat disponible en la página, se podrá solicitar copia de la factura para pagar con facilidad. Las líneas de atención para reportar daños en el sistema de acueducto y alcantarillado 116 y el WhatsApp 310-271-4288.